I know I said goodbye and baby you said it too But when I touch you I feel like I'm cheating on you Nah, lick it good, lick this Just like you should my neck, my back Lick my eyes, just like that Como hacer pa no quererte Yeah Tusto, nadie como Tusto, no hay un sustituto Pase por lo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco No be correct, lick this sound Sound around me like a bruca But me mean like you love And me will you make the last I do I want to boom bang bang with your body We gonna rock it up before we take it slow Girl, let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be a bop-bop-bop-bop-bop-bop Rampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!